¡Gracias! Cada día enamora más Que Boca cada día es más mundial Ahora, escuchándote a vos Que estás en Houston, Texas Y sos parte de esta maravilla Que es este armado de los consulados De Boca en el exterior Contanos ¿Cómo es Cervincha de Boca en Houston? Cervincha de Boca en Houston No es Cervincha de Boca Estando en Capitán Y en los monedas de los días Es lo mismo Vos venís a Houston O cualquier otro lugar del mundo Y no te convertís En mi caso en americano O sea, yo no miro Fútbol americano No miro básquet No sé quién juega el domingo El partido de béisbol Pero sí preguntame ¿Cuándo juega Boca? ¿Con quién juega? ¿Quiénes son los suplentes? ¿Y por qué jugó con medias blancas El primer partido de la Copa? Eso sí Es exactamente lo mismo Perdón ¿Vos querés decir que el portero te carga? Porque le ganamos a Patronato Y es Patronato porque vino De Chaco No es lo mismo estar en Houston Cervincha de Boca La triste fecha aquella de Madrid Yo me acuerdo que salía a la calle Y nadie me cargaba Por ejemplo ¿No? O sea, no es lo mismo En Houston No, no Ni siquiera podés cargar Porque no es que nos carguen Ni siquiera podés cargar a nadie ahí No, me equivoco No, no En verdad Parte de lo que queremos hacer Justamente es que Boca como club Se ha conocido en Houston Se ha conocido en Texas En el estado Y que no solamente Lo conozcamos los argentinos ¿No? Entonces sí Realmente como decís Gustavo Vos acá podés Vos acá podés tener un partido El domingo Y el lunes en la oficina Nadie te va a preguntar ¿Qué pensás el partido? Si fue upside o no upside No quiero hacerte llorar Este, Matías No quiero hacerte llorar Pero No se vive Te va a valer Pero igual Digamos Se ha visto a Boca Ya es una característica Que no necesita presentación Porque Ya te vi Dicen Vos ha visto a Boca Pero ¿Cómo lo viven los demás? Cuando vos Este Segas contento Y ¿Qué te pasa? O llegas triste O sea ¿Cómo ¿Cómo lo ¿Cómo viven los demás Que vos Estás un apasionado En el fútbol? Porque Allá el deporte No se vive De la misma manera Que se vive acá Bueno Vos En cualquier comunicación Así El día a día Cualquier Interacción Con gente local Inclusive de América Latina Yo el tema fútbol Siempre tarde o temprano Termino sacando ¿No? Si no acá Me quedaría nada más Inclusive en relaciones Con clientes Nosotros trabajamos En segmento petróleo Termina siempre siendo El tema de conversación Si jugás en golf Si casás Cómo fue el partido Fútbol americano Y la verdad que Son temas Que uno Yo por más Les conozco Y tampoco Me interesan demasiado Entonces siempre Encontrás el momento Y la forma De llevarlo Para tu terreno Y una vez que estás ahí Aparece Boca Boca te ayuda Porque Empezás a mostrar fotos Hablar A contar historias Y llegás Entonces te sirve Inclusive Para romper Hielo Y vas sumando Gente A tu consulado Porque ahí Los empezás A doctrinar Si, si, si Bueno A nuestro consulado El consulado Esos son Ya que Seguimos Hablando Consulado Nosotros somos Una comisión Directiva De cuatro personas Estamos organizando Todo muy profesional Y esas cuatro personas Incluyen a Gabriel Volpi Que es el consul argentino Aquí en Texas Que además es consul argentino Para cuatro o cinco Estados más En el sur de Estados Unidos Incluye a Facundo Aranguren Incluye a Alejandro también Que son parte del equipo Nuestro en la conducción Del consulado Y después el consulado Como tal Los socios internacionales Entonces te diría Sí, mi consulado Te diría el nuestro consulado Y sí El trabajo de ir Trayendo gente Inclusive no argentinos Y no hinchas de Boca Es parte de lo que Estamos haciendo No solamente en Houston Sino también en Dallas San Antonio Austin Que son las ciudades Que están Digamos Tres, cuatro horas Manejando acá de Houston No, dos horas Es el público Donde estamos apuntando Para Internacionalizar Más a Boca ¿Tiene un equipo Houston de fútbol? Pregunto La Liga Sí ¿Tiene un equipo Que es el Dynamo? O nosotros Digamos Dynamo Es el equipo De la MLS Es el equipo Local Sí ¿Y cómo es Digamos La relación Con el fútbol? ¿Es solamente De los latinos? ¿Los americanos? ¿Nacidos Los norteamericanos ¿Les interesan Por el fútbol? ¿Hay una mayor Penetración O no? Mirá Las generaciones nuevas A mí me sorprendió Muchísimo La verdad Cuando llegué Esperaba a ver Que En el colegio De los chicos Por ejemplo Hubiera una cancha De fútbol americano O de béisbol Pero no Había una cancha de fútbol El fútbol nuestro ¿No? El soccer Como dicen acá Es decir Las nuevas generaciones Se ve que están Adoptando mucho el deporte Además las mujeres Y va creciendo Cada vez más En lo que es Por ejemplo Canchitas de fútbol Como tendríamos Nosotros en Argentina También hay También se juega El fútbol El potrero Digamos En la calle Sí, sí Un potrero sofisticado ¿No? Un potrero diferente Claro, claro Claro Por sí, claro Por ti no es el primer mundo Tiene luz Por ejemplo Pato Exacto Tiene piedras Escúchame Tienen una tradición De fútbol femenino Estados Unidos ¿No? Y el fútbol universitario También ¿No es así? Sí Empezó por ahí Se hizo muy fuerte De hecho Bueno Sería un campeón En el mundo Entiendo que más de una vez Y Digamos que Ahí hay un gran mercado Y como te decía recién También En chicos ¿No? De chicos americanos Que cada vez se enganchan Más con el deporte Al menos en esta región Donde estoy En Texas Y va creciendo de esa manera El equipo De la MLS Es un equipo Tiene un estadio De unas 25 mil personas Y parte del proyecto Y ya está Hablado con Carlos Colombo Es traer a Boca A jugar Contra el Dynamo O el Dynamo Que es la MLS Boca tiene que venir a Houston Y estamos seguros Que así será Y Boca de esa manera Se va A también A ser conocido En el mercado americano Lo cual nos va a abrir Un montón de oportunidades No solamente al club Sino a la gente Que es el consulado Y a los argentinos ¿No? Nosotros queremos Realmente una conexión ahí ¿Qué colores tiene Dynamo? Dynamo no Ni azul y amarillo Es naranja No digo Para saber La rivalidad No, no Blanco y rojo No es No, no No quiero que sean tan fáciles Escúchame La pregunta que te hago es Si ustedes en este momento Tienen O alguna masa Societaria Digamos Si es argentino O tienen algunos americanos Esa sería la pregunta Sí, mirá Empezamos hace 45 días Como consulado Yo para contarte un poco La historia Me mudé Exactamente hace un año A Houston Con mi familia Y ya cuando venía El avión Venía pensando En qué iba a hacer con Boca No sabía cómo No sabía cuándo Estaba lleno de ideas Y bueno El tiempo Quiso que lo conociera A Carlos Colombo A Martín Montero también A Chelo Núñez Recientemente Y supe acerca Del proyecto Consulados Y al día siguiente Lo llamé No tardé ni 24 horas En llegar directamente A ellos Hablé con ellos Y acá estamos Pero esto es muy reciente Empezamos realmente El 22 de agosto Hicimos una buena cantidad De socios Y americanos Ya estamos empezando También a buscar Y a interesar Chicos sobre todo Porque estamos yendo También a la categoría Menores Estamos apuntando Para ese lado Y futuros hinchas Y obviamente Acá en las comunidades Hay mucha interacción Un concepto De barrio Con mucha Participación Entre los vecinos Pero siempre que está La oportunidad Uno promueve A pesar de la pandemia Y de todas las restricciones Sociales Que por uno tiene El día a día Vamos moviéndonos Y pasando Pasando mensajes ¿Y cómo ves Los partidos de Boca? Los partidos de Boca Por aplicaciones Los veo En este momento En el tablet Los vemos por televisión Te toca un Redactor americano A veces te toca Un redactor inglés O algún Redactor latino Y ya pone De repente Conoce un poco Más a los jugadores Pero de esa manera Es que lo vemos Lo vemos siempre Con un poco De delay Es decir Tus amigos Te mandan El festejo De un gol Por ahí 15 segundos Antes del gol No mires El whatsapp Tranquilo Que acá Pasa lo mismo Tampoco es que Tenemos que ir más lejos Acá el vecino Si tiene cable Y no lo tiene Te lo grita Antes Si lo ve Por flow Si lo ve Por HD Si lo ve Común Yo tengo uno Que lo ve Común Y siempre Siempre Ahora que Vemos los partidos En casa Siempre le grito Los goles Antes Yo escucho Cuando terminé De gritar Escucho Que de otro Departamento Grita Pasarnos Acá el vecino No te gritan Los goles Pero bueno Te lo gritan Por whatsapp Entonces Por whatsapp Podés silenciarlo Podés silenciarlo Pero si no Cierro la ventana Yo ciero la ventana Pero el partido Porque te lo gritan Lo que te puede pasar Es que te griten Un gol Antes de que ocurra Es lo que te puede pasar Talgo Bueno Yo me quedé Con una pregunta De que Estaba definiendo Houston Algunas de fanáticos Si puede hacerme Algunas de fanáticos Algunas de la bombonera Algunos partidos El tema de adentro Que podemos hablar Tres horas Si querés Yo te iba a hacer Una pregunta Más mundana Por lo que De Houston Que Digamos Porque uno A veces va recorriendo Con los distintos consulados Los lugares Donde están Y que Como llegaron Como ya contaste Pero Es muy grande Houston Donde estás vos Porque quizás Estás a las afueras Ya Houston Es una Es una ciudad Importante Es muy importante Por la NASA Creo que la NASA Fue como que Vas al aeropuerto Y el souvenir Es una nave Pacial Entonces bueno Es una ciudad Que tiene su centro Con los edificios Como estamos acostumbrados Espejados Americanos Pero el resto De la ciudad Lo más parecido Sería como un Gran country Si es Houston Y tiene el Gran Houston Y no termina nunca Y hay comunidades De todo tipo Así que es una Como ciudad Es un lugar Muy interesante Para vivir Hay climas Muy buenos Calor Todo el tiempo Veranos largos Y desde el punto De vista Para quien viene A trabajar Hay oportunidades De todo tipo Sobre todo Como contabantes En segmento petróleo Por ser el lugar Más petrolero De Estados Unidos Texas Texas Entonces Eso es lo que Les podría contar De Houston Y cómo es Y qué hay Ahora Si no Hablemos de boca Es lo que Iba a preguntar ahora Porque piste Que le preguntamos Creo que lo escuchaste A Carlos Y nosotros Siempre preguntamos Como dice Héctor Preguntale vos Héctor Porque si no Preguntale vos Hay dos cosas Fundamentales Una Cómo te hiciste hincha de boca Y una experiencia De la bombonera Para mí El ejemplo Cada día lo amo más Estoy esperando Ir a mi platea L Para sentarme En una platea azul Y en una platea celeste Como lo he hecho En los últimos años Ya Héctor Yo no me hice boca Yo la verdad Que nací de boca Yo nunca me hice boca Ni elegí Ni dudé Pero yo ya nací Yo era de boca Desde mis abuelos Los dos súper fanáticos De boca Mi abuelo inclusive El lado paterno Fue Como Carlos Colombo Fue vocal Una comisión directiva Que fue la comisión directiva Que decidió La construcción Del tercer piso De la bombonera Ante el tiempo Teníamos dos pisos Y se decidió El tercer piso Y estuvo En esa comisión Y mi otro abuelo Bueno Que me contó Miles de anécdotas De cuando la cancha Era de madera Así que Yo ya Puedo decir que Obviamente Mi papá también Y el resto de la familia Todos de boca Y después se dijo No me hice boca Yo ya nací de boca De boca De la cuna Como es nuestro programa Y la bombonera A ver La bombonera para mí No sé cómo te la defino Para mí Yo sueño con la bombonera Siempre sueñé con la bombonera Mi sueño De chiquito Siempre fue Se jugó al fútbol Obviamente no llegué Terminé siendo ingeniero Acá estoy El jugador Lo tengo adentro Y después Terminé Terminé siendo Digamos Como tantos Teniendo el sueño De algún día Jugar en la bombonera Y terminé Después teniendo el sueño De algún día Aunque sea Patear un tiro Para clavar el ángulo En la bombonera O cuidar el travesaño Entré varias veces Al campo de juego Eso sí Pero soy un fanático total Los pasillos Los conozco Los pasadizos que hay Las escaleras Cómo se entrecruzan Cómo entrar A la bombonera De los viejos palcos Teníamos un mapa Hecho Con mi primo Cómo entrar Dónde estaban Los carteles Dónde estaban Las puertas Que no tenían candado Y la verdad Es un mundo La bombonera Cuando empezás a explorar Siempre le encuentras Cosas nuevas Matías ¿Tu abuelo Esconde El dirigente No, no, no No, no Que Rodríguez Esconde también Y Te estoy hablando De la comisión directiva De los años 50 Ah Sí Contanos Contanos una anécdota De esas Que a vos Te marcaron Una anécdota de boca Que a vos te han marcado De la cancha De un partido De una situación De lo que a vos Te ocurra A la verdad Yo de partidos Te diría Hay un par Que sin duda Hay miles Yo la verdad Que Pasé por todos Los estudios de la cancha Vieron partidos de diferentes lugares El ciclo Bianchi Lo vi todo Desde Socios Atrás del arco Casa Amarilla Y Empezamos a ganar Y no me moví más de ahí Justo atrás del punto penal Abajo del techito De la 12 Y lo vi todo ahí Todo el ciclo Bianchi Completo Lo vimos ahí Ya Maradona En el 95 Fue platea baja Con abono Bueno Fuimos pasando Pero el de Bianchi Lo vimos ahí Y partidos En la moneda Y grandes situaciones Yo me acuerdo Si la primera Viene a mente Con tu pregunta Es El 1 a 0 A Ferro En el 81 Con el gol de Perotti Ese Para mí fue inolvidable Porque yo Fue uno de los partidos Los primeros que fui a ver Los primeros que fui a la cancha Fue en el año 79 Contra el Bois Y en el 81 Había ido a ver Boca San Lorenzo 4 a 0 Después un Boca San Lorenzo Mar del Plata 7 a 1 Pero ese partido Con Ferro Tan definitivo El gol de Perotti Y de la avalancha Estaba en platea baja Justo donde el Diego Pone el pase ¿Sí? Y bueno Para mí ese es inolvidable Me acuerdo De una satajada De una jugada De Gatti Con el buzo rosa Pero muy fuera ayer El partido con San Martín En el 92 Me hice sin duda Stop Porque es la primera vez Que lo vi a Boca En la bombonera De la Vuelta Olímpica Y bueno Los festejos Todo lo que pasó En el entretiempo La gente que cantó Durante todo el entretiempo 15 minutos sin parar Y el equipo salió energizado Y a los 2 minutos El gol de Benetti El alambrado que se cayó Mársico Todo lo que pasó después Entramos a la cancha Al festejo Fue bastante Digamos Caótico en un punto Cuando entró la policía Esa vez Pero todo era La verdad que en paz Tengo un pedacito En la red Del arco Donde Benetti hizo el gol Y después Y después bueno Para salir ese día No había otra forma Que cruzar el foso Todavía estaba el foso Claro Y lo cruzamos Con carteles de publicidad Yo crucé Puno de Coca-Cola Que mientras caminaba Se iba desarmando Y de esa manera Volví a socios ¿No? Esa vez fue Ese partido de Boca Fue para mí Diría que el top Por lo que significó El campeonato Y no voy a caer en la decir Digamos Partido con River Ví más de 30 Podría O sea Escribir un libro Pero A mí me marcó mucho El partido con Cruz Azul ¿No? Porque nosotros ahí Ganamos los Libertadores En la Bombonera Claro En la Bombonera No en ningún otro lado En la Bombonera Yo estaba en mi lugar De siempre con Bianchi Atrás del punto penal Casa Amarilla Abajo del techito Y esos penales Fueron inolvidables Inclusive ahora Que les cuento Sobre esto Llegamos ese día Había tanta gente Que no pudimos Llegar a la altura Del punto penal Me convenció Mis amigos De quedarnos más bien Sobre el lado de los palcos Siempre en socios Y perdimos Yo les decía que no Que había que ir al punto penal En el lugar de siempre Perdimos Terminamos el partido Íbamos a penales La cancha reflete Imagínense socios Empecé a decir Déjenme ir a mi lugar Déjenme ir Déjenlo pasar el flaco Dejen Todo el mundo Entendiendo el mismo código Llegué al punto penal En lugar privilegiado De morir a los penales Ese es hincha boca Porque también O sea Nosotros todos tenemos cábalas Y los que estábamos en socios Desde Juanse El cantante Relatorio Paranóico Que siempre estaba A mi derecha Siempre abajo Todos cada uno Teníamos en nuestro lugar Y el partido con Cruz Azul Fue la vuelta olímpica De ganar Libertadores Con Román En la bombonera O sea que Ese ¿Cuántos resultados Cambiamos por nuestras cábalas? Es increíble Pero uno Estoy convencido Que se me hagan A mí nadie me saca Que ese partido Eso es finción Por penales La ganamos Y cada uno Tiene la suya El otro dirá Porque se cambió De sillón Y el otro Porque cambió De canal Es una suma de cábalas Si vos no te corrías No ganábamos esa copa Así que eso Tranquilo Nos decía Carlos Colombo De un teatro italiano ¿Cómo era eso? El otro día Era un viaje Que hice a Roma Ya hace como 15 años Obviamente fui al Coliseo Y me pareció igual Que la bombonera No la bombonera Igual al Coliseo Si en Coliseo Igual a la bombonera Igual Vertical Y obviamente Vos lo ves Y decís Esta es la bombonera Pero después Caminando por las calles de Roma Vi en un postil Que vendían souvenirs Una especie de réplica De la bombonera Digo me acerqué Que era No era Se llamaba El teatro de Marcello Y ese teatro de Marcello Es idéntico Porque tiene los palcos Y después tiene El semicírculo Y tiene tres bandejas Entonces es idéntico A la bombonera Eso es lo que le pasé A Carlitos Colombo El otro día Que lo publicamos En nuestro Instagram También acá Del consulado De Boca y Houston Son las Qué sé yo Las cuestiones Que uno va descubriendo Que por ahí Tuvieron alguna influencia En los arquitectos Que después diseñaron La bombonera Es al revés Esos arquitectos Nos han invitado A nosotros Como el del Coliseo Por ejemplo Han invitado La bombonera Para ir cerrando Ídolos de Boca Decinos Ídolos de Boca Para vos Así que Están marcados Ídolos Primero Un ranking Los tres ídolos Más importantes De Boca Para vos Los tres Y la pregunta Obviamente es difícil Pero sin Ya te la digo Ya Sin dudar Maradona Román Y Tevez Sin dudar Sí Qué bárbaro Que si opta Por delanteros Digamos De medio campo Para adelante Es muy difícil Que alguien Se ha comoído Un arquero O un defensor ¿Por qué será? Pero Y porque son los que Tengan más alegría Con cada gol O gritar Yo te digo Tengo una explicación Mía Tengo una explicación Mía A mí Si voy a defensores Bermúdez Sin buena duda Tiene una personalidad Impresionante De hecho Hace un par de años Me encontré un vuelo En un aeropuerto Acá en Estados Unidos Estamos hablando un rato Y tiene una personalidad Al día de hoy Ganadora Y te habla Como si el partido Hubiera sido hace un minuto En lo que te cuentas Impresionante Pero bueno Maradona Por todo lo que representó Para mí cuando era chico Para todos nosotros Como argentinos Porque fue el primer jugador Que a mí me marcó En una cancha de fútbol Y Román Porque además A mí me gusta cómo juega Me gustaría Digamos Ha sido como Román El panorama Aquí en la cancha Si después Se jugó al fútbol Digamos que jugaría Yo más o menos En ese estilo Y Carlitos Por lo que representa También con Carlitos Tuve la oportunidad De conocerlo También en aeropuertos Cuando yo vivía en Brasil Y él jugaba en Corinthians Viajamos dos o tres veces juntos Me acuerdo que perdí un vuelo Y Carlitos me dijo Carlitos me dejás pasar Se me va Se me va el vuelo Sí, sí Pasá conmigo Y bueno Ahí tuvimos Dos o tres vuelos Que viajamos juntos Carlitos y yo también Aparte de todo Es una gran persona Y un jugadorazo Y tiene todo lo que un jugador de boca Y un ídolo tiene que tener Y es el nuestro ídolo hoy en día Sí, sí Bueno, Matías Agradecidos Desde Houston Aquí en Argentina Josh Houston Por lo que escribís Y por lo que escribió Carlos Colombo De lo que implica Ser de boca En el exterior Que no es fácil Pero vos lo vivís Como si estuvieras acá Dijiste al principio De la nota Así que Muy agradecido Porque Casi te diría Que este es el programa De los consuelos Y las peñas Así que Seguramente Te sacaremos En la próxima Cuando quieran Y estoy seguro Que como yo Somos miles Afuera El objetivo ahora Es encontrarnos ¿No? Encontrarnos Asociarnos Y formar La comunidad De boca En el exterior Que es el gran Objetivo Para hacer Cada vez más fuerte La imagen Internacional De boca Sí, sí Vos sabés Que se está Por firmar O se está En cualquier momento Se firma un acuerdo De boca Con cancillería Que va a ser Una cosa muy importante Porque fuimos Los primeros Que hicimos punta Con esto Con los consulados Vos hablabas De que el consul En Houston A su vez El consul Está en el consulado De boca Y se va a firmar Un acuerdo Con cancillería O sea que esto ya trasciende Pasa a ser un tema Casi de una marca De la Argentina Que se Que se desarrolla En el mundo ¿No? Lo cual nos parece Muy importante a todos Así que Te agradecemos muchísimo Matías Este rato Te estuviste con nosotros Y bueno El próximo encuentro Va a tener que ser La bombonera Vas a venir Cuando se abra Se acabe esto De la pandemia Y queremos Encontrarnos En la bombonera ¿No? En el templo Como dice Mi amigo Héctor Exactamente Que nos cuente Cuáles son las entradas Sin candados ¿No? Que nos cuente Claro Mirá que yo estuve Dando vueltas Por ahí Y todavía no importe Ninguna Hay que ser Amigo siempre El que corta el pasto ¿No? Claro No del presidente El que corta el pasto Eso es lo que Bueno Sí, sí Ahora empieza No hay que ser Amigo del presidente Que es el amigo Del chofer No, bueno Walter Hermoso En la oficina En la oficina de Boca También Café de Walter Inolvidables Es verdad Es otro gran personaje Acomuladores De toda la vida Claro Claro Tengo muchísimo Para hablar Así que Algún día Invitenme de nuevo Y seguimos charlando Bueno Un abrazo Gracias 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 Un buen tiempo Por la invitación Y por la buena onda Y por las preguntas Gracias